Bueno amigos, hemos llegado al final de otro programa de la Experiencia Ultrarreal, esta vez desde la Colonia Tobá. Hemos llevado a todos ustedes un momento grato, cálido y agradable. Espero que nos sintonicen en las redes sociales por el canal de la Experiencia Ultrarreal en YoTube y todo lo mejor por la página de Twitter. Síguenos por nuestras pantallas, esto es Experiencia Ultrarreal. Tercera vez.